Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video que trata de una streamer famosa que se acaba de comprar una camioneta de reciente modelo La pregunta es, ¿Cómo lo hizo? Acompáñenme Hoy en unos días se ha hablado de que Ariba & Play se compró una camioneta de más de un millón de pesos Entonces nos dimos a la tarea de cuánto Aprox gana ella Se empezó a dar comentarios de que ella había adquirido esta camioneta con poder ganancias de OnlyFans Lo cual no es real, ella usa mi privado o como se pronuncia Entonces nos dimos a la tarea de ver que tanto hay de ganancias en estas páginas Y no, no me vi de alta en esta página, por si lo pregunto Hoy en día ella tiene más de 5.5 millones de seguidores en su página Ari también tiene otras redes sociales como Tik Tok Instagram, Twitter, la página de Youtube y otras más que a lo mejor no conocemos Antes de comenzar de hablar de Ariba & Play, hablaremos de la camioneta La camioneta es Mercedes Glee Sub de lujo Al día de hoy diciembre de 2020 Su costo es de 1.419.900 pesos de contado Es del modelo reciente Ella la adquirió en color negro pero también está disponible en color blanco La camioneta tiene un fascinante diseño de luces LD High Performance Tiene más espacio y también tiene una nueva generación de motores Lo cual lo hace más lujosa Pues es una camioneta de lujo He visto varias publicaciones donde dicen que el costo de la camioneta es de un precio mayor al que yo les dije Yo lo chequeé directamente de la página En la descripción les dejo el link por si quieren adquirir una o me quieren regalar una ¡Qué quince! La camioneta no debe ver si era de automática o estándar También les dejo la información de cuántos cilindros es Si de cuatro o de seis Yo pienso que el de seis Pero no sé Les dejo esa información Regresando al tema de cuánto es lo que gana Ari Gameplays Comencemos con la información de que ella tiene 5.5 millones de likes en su página Las visitas en su stream también es grande Así que pues por cada visita también se genera un costo No un costo, una ganancia Porque se activa la opción de poner anuncios Sin mencionar que también recibe donaciones de estrellas Las donaciones de estrellas por cada 100 estrellas es igual a un dólar Sin contar que también hay impuestos que pagar Pero eso se hace ya al momento de que ella cobra las estrellas No nos pusimos a indagar cuántas estrellas son las que recibe por cada transmisión Ni cuánta ha sido la mayor cantidad de estrellas que ha recibido Solamente sabemos que sí Y le han donado hasta 10.000 estrellas En su página de Facebook Cuenta con 5.5 millones de seguidores Ya están al rango de socio He leído que da más beneficios a los socios También estoy viendo que tengo amigos de Facebook Que tienen ahí en su página Y también en mi página Ni siquiera la visita Hashtag me entristece Y continuamos con los colaboradores Ella tiene al día de hoy 1.406 miembros en los papuritos Ya saben porque ella se hizo famosa por su papura Cada miembro paga 49 pesos por mes Por tener contenido exclusivo Desconozco qué tipo de contenido exclusivo de ella Si alguien tiene idea Por favor dígame por qué Yo también tengo los colaboradores activados en mi página Aquí vemos que la cantidad es por mes Así que por mes ella gana 51.254 pesos por los 1.046 colaboradores por mes La ventaja que hay de que tengas los colaboradores activados Es que Facebook no te quitan ningún recargo O comisión como le quieran llamar Te lo deposita tal cual Si tú tienes un colaborador, un suscriptor Te depositan tus 49 pesos Así que si Así que es un apoyo más directo para el streamer Continuamos con Mipril Ella tiene ahorita 3.878 fans Cada fans, cada suscripción es de 29 dólares Aquí no sé si sea por mes Por año Por día quizás Pero supongamos que es por mes Si nos ponemos matemáticos Y multiplicamos la cantidad de fans Por lo que ella cobra Es decir 3.878 Por 29 dólares Da un total de 112.462 dólares Y haciendo la conversión de dólares a pesos Sería un total de 2.249.240 pesos Aquí es cuando me pregunto ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué no me he dado de alta? Por mes Pero les recuerdo Estos 29 dólares No sé si sea por mes Por año Por semana Por día Si hay alguna promoción por suscripción No lo sé No me di de alta Así que Pues Y ahí está la respuesta De dónde Compró su camioneta Buena inversión Yo también lo haría Y ya por último Pues Como Todo lado bueno Tiene su lado malo O al revés Se han visto Publicaciones negativas Así como Publicaciones positivas También negativas Y aquí les muestro Algunos de los memes Que he encontrado Ahora no hay más Encontré dos Bueno Muchas gracias Por haber visto Mi video Recuerden suscribirse Y También les dejo El link De mis redes sociales En la descripción Los veo Pronto Al próximo video Hasta luego Bye 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 Chau 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 Chau